Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión ordinaria número quincuagésima del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 del municipio de Cocula, Calisco. Adelanta la secretaria general, por favor. Gracias. De conformidad con el numeral 29 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, en relación al 18 fracción 1, 62 fracción 3 del reglamento del gobierno y la administración pública municipal del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, se procede a pasar lista de asistencia con el siguiente resultado. Presidente municipal, Miguel Ángel Ibarra Suárez. Presente. Síndica y regidora Teresa Jesús Valdacepeda. Presente. Regidora Hermino Solorzomo Ramírez. Presente. Regidora Martelena Solorzomo Rodríguez. Presente. Regidora Joel García Vázquez. Presente. Regidora Elvia Pérez Jiménez. Presente. Regidora Jorge Acosta Costa. Presente. Regidora Raquel Camacho López. Presente. Regidora Miguel de Jesús del Fuerzo Partido. Presente. Regidora Ana Fabiola Guerrero y Sulao. Presente. Juan Carlos Orozco Flores. Presente. Se procede a dar cuenta, usted presente, que se encuentra en uso de los dos integrantes de la Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco. Presente en la sesión por la que existe el código de la sesión. Gracias. Con referida. Punto primero. Lista de asistencia y declaración del código de la sesión. Punto segundo. Propuesta en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta cuadragésima octava y cuadragésima novena. Punto cuarto. Propuesta en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Punto quinto. Propuesta en su caso aprobación de los acuerdos legislativos número mil quinientos ochenta y seis, mil quinientos ochenta y ocho, mil quinientos noventa y cinco y mil cuatrocientos cuatro, guión sesenta y tres, guión veintrés, enviados por el secretario general del Congreso del Estado. Punto sexto. Propuesta en su caso aprobación del pago de la deuda de catorce semanas de instancia de perfilio de identidad reservada HIPG en el Instituto Insane y las que se sigan acumulando hasta el pago total y puesta al corriente con los pagos semanales que se generen. Punto septimo. Propuesta en su caso aprobación para el pago de la disidencia de la obra de electrificación de la calle Anastasia Blasola en la delegación de Agua Caliente. Punto octavo. Propuesta en su caso aprobación para el pago de diversos servicios de la unidad SPC guión cero dos, marca Ford Ranger modelo dos dos mil veintidós, placas de circulación JWU sesenta y uno ciento veintisiete, adscrita al área de seguridad pública municipal. Punto noveno. Propuesta en su caso aprobación para el pago de siete facturas a la empresa universal en comunicación SADCB por servicio de reparación de los rayos portátiles incluyendo las transacciones para elementos operativos de seguridad pública y dignidad de este municipio. Punto décimo. Propuesta en su caso aprobación del pago de la deuda que se cuenta con teléfonos de México SADCB en parcialidades. Punto décimo primero. Propuesta en su caso aprobación para el pago de los gastos generados por el segundo informe de gobierno llevado a cabo el día dos de septiembre del dos mil veintitrés. Punto décimo segundo. Propuesta en su caso aprobación para avalar el horario y cobro de la feria a los comercios con venta de bebidas alcohólicas tales como supermercados, tiendas de conveniencia, licuarías, restaurantes, bar dentro del perímetro de la feria. Punto décimo tercero. Propuesta en su caso aprobación para el pago de complementos de bebidas mariacheras y muestras culturales del mes de agosto de dos mil veintitrés. Punto décimo cuarto. Propuesta en su caso aprobación para el evento artístico y costo de las fiestas patrias Copula Jalisco dos mil veintitrés y decoración patrias del área comunas y presidencia municipal. Punto décimo quinto. Propuesta en su caso aprobación para apoyar con el costo de un boleto de avión en la ruta GDL-CDG-GDL al mariachi femenil popular. Punto décimo sexto. Propuesta en su caso aprobación para apoyar de manera monetaria al mariachi internacional fletes a cubrir la muestra cultural que el gobierno del estado de México gira al honorable ayuntamiento a través de la representación de dicho mariachi. Punto décimo séptimo. Propuesta en su caso aprobación para aprobación para poner el pago correspondiente del tema musical copula o lo mágico al cantador un copilense Miguel Reyes. Punto décimo octavo. Propuesta en su caso aprobación de apoyo económico al género y contorno del mariachi infantil y juvenil. Punto décimo noveno. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad. Punto primero. Lista de existencia y declaración del corrupción legal. Del conformidad del peráculo realizado en la presente acta se dio cuenta y se declaró la existencia del corrupción legal para sesionar y poner de avalos los acuerdos que de ella. Muy bien. Siendo el día ocho de septiembre del dos mil veintitrés a las ocho horas con trece minutos, declaro iniciar esta sesión ordinaria de ayuntamiento número quincuagésima. Proceda secretaria general a continuar con los puntos del orden del día, por favor. Gracias. Punto segundo. Propuesta en su caso aprobación para el cambio de sede de la presente sesión. Se les pregunta a los presentes si están de acuerdo en que la presente sesión se lleve a 100 dentro del negocio de la ley. Aprobado por unanimidad. Punto tercero. Propuesta en su caso aprobación de la discusión de la lectura del acta número quincuagésima octava y quincuagésima novena. Se les pregunta si se discusa de la ley. Aprobado por unanimidad. Punto cuarto. Propuesta en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal del dos mil veintidós. Bien. Aquí la tesorería municipal nos está pidiendo la modificación al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Quiero detallar algunas cosas y explicarlas de manera muy breve. En el dos mil veintidós se presupuestó un ingreso, o se estimó un ingreso de ciento veintiséis millones setecientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y siete pesos. Sin embargo, ingresó a la tesorería municipal un total de ciento veintidós millones cuatrocientos cuatrocientos mil pesos, perdón, ciento veintidós millones cuatrocientos mil pesos, números más, números menos, con una diferencia de cuatro millones trescientos setenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos con cincuenta y siete centavos. Es decir, se recaudó menos de lo que se tenía estimado en el dos mil veintidós. Lo explico de manera, de manera muy rápida. En el tema de las participaciones, se tenía una estimación de ingresos de participaciones por sesenta y nueve millones seiscientos setenta y ocho mil pesos. Y hubo una reducción muy fuerte en las participaciones y nos llegaron cincuenta y tres millones treinta mil ciento catorce pesos con treinta y un centavos. Es decir, una diferencia menor de dieciséis millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos. Sin embargo, en las aportaciones se tenía una estimación de ingresos de veintiséis millones cuatrocientos ocho mil setecientos ochenta y tres pesos y hubo un aumento de aproximadamente cuatro millones, dando aportaciones por una cantidad en el dos mil veintidós de treinta millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco pesos con veintiún centavos. Esta estimación de ingresos, que ya sabemos a detalle de cuánto ingresó en el dos mil veintidós, nos hizo modificar también el presupuesto de ingresos del dos mil veintidós para que coincida con los ingresos del dos mil veintidós. Hay unas diferencias que quiero señalar, por ejemplo, en servicios personales, se presupuestó cuarenta y siete millones ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y siete, se pagaron cincuenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil noventa y cuatro pesos con noventa y ocho centavos. Esto en el tema del personal, en virtud de que cuando llegamos al gobierno, mucho personal estaba en la parte de eventuales y lo que hicimos por recomendaciones fiscales fue quítalos de eventuales porque no son eventuales. Había personal que tenían diez años, quince años, laborando en el ayuntamiento y estaban en la parte de eventuales. Eso no es eventuales. Eventuales es los que vienen, pues, al finito, por una de la actualidad y se van. Entonces, lo que hicimos fue moverlos a la nómina, es obviamente incrementó el recurso de la nómina, incrementó los vales de despensa, incrementó las primas vacacionales, incrementó los aguinaldos, etcétera. Otro ejemplo, bueno, materiales y suministros se presupuestó catorce millones novecientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y se pagó once millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos con veinticuatro centavos, una diferencia menor de tres millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos cuarenta y cuatro. En servicios generales se presupuestó veinticuatro millones novecientos dieciséis mil ochocientos cuatro, se pagaron veintinueve millones setecientos diecinueve mil doscientos ochenta y cinco, una diferencia de cuatro millones ochocientos dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos. Aquí en servicios generales entra toda la parte de cultura y turismo y la inversión tan importante que hicimos el año pasado de mariachis, de ballets folclóricos, de adornos, de, es decir, todo lo que conlleva las festividades, celebraciones como el sábado de Tianguis, como el primer encuentro internacional de mariachis, la charrería, etcétera. Esto es que es una inversión muy importante. En transferencias, inversiones y subsidios, once millones ciento ochenta, mil ochocientos veintinueve pesos y se pagaron siete millones noventa y ocho mil quinientos noventa y cinco pesos, una diferencia menor de cuatro millones ochenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos. Y, en fin, una serie de puntos que yo pediría que si alguno quiere conocerlos a detalle, es decir, rubro por rubro, la especificación de rubro por rubro, pues que pueda acudir a la presoría municipal, porque ahí tiene prácticamente todo detalle de presoría, ¿verdad? Sí, pues, muy bien. Muchas gracias. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad. Punto quinto. Propuesta en su caso aprobación de los acuerdos legislativos números mil quinientos ochenta y seis, mil quinientos ochenta y ocho, mil quinientos noventa y cinco, mil cuatrocientos cuatro, guión sesenta y tres, guión veintitrés, enviados por el secretario general del Congreso del Estado. El número mil quinientos ochenta y seis, refuelta a la unidad de protección civil y un par del municipio para que se realice poda de árboles que se encuentren en mal estado, haciendo evitar accidentes. Mil quinientos ochenta y ocho, exhorta al municipio para que el día quince de octubre se iluminen las fachadas de los edificios públicos de color rosa y azul para visualizar el duelo estacional. Mil quinientos noventa y cinco, se exhorta para que se elabore mantenimiento a las banquetas en el que se incluya de ser viable acciones de reforestación urbana. Mil cuatrocientos cuatro, se remite convocatoria que deberá de ser publicada para elegir una persona por un estado de la ciudad, en el municipio que será alrededor al premio Bicentenario de Jalisco por sus logros en materia deportiva. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por Manila. Punto sexto, propuesta en su caso en relación del pago de la deuda de catorce semanas de instancia del hilo de identidad reservada HIPG en el Instituto Insane y las que se sigan acumulando hasta el pago total y puesta al corriente con los pagos semanales que se generen. Toma el punto la delegada de la Procuraduría Social, abogada Vanessa Veloz. Muy buenos días, regidores, presidenta y secretaria general. Pues, en esta ocasión, pido de su apoyo y aprobación del punto para pagar la instancia del hilo que tenemos como pupilo dentro de esta delegación, puesto que ya tiene desde el mes de agosto de 2022 puesta a disposición por parte del Ministerio Público y, pues, a partir del mes de mayo de este año, la mamá, pues, ya lo dejó en completo abandono al niño. Entonces, es responsabilidad de nosotros como gobierno cubrir las necesidades básicas que se vaya generando del niño. El niño está institucionalizado en el Instituto Insane, en Tlaquepaque, Jalisco, y hace 15 días atrás, pues, se adeudaban la cantidad de 14 mil pesos. Lo que les pido es que al momento que se vaya a realizar el pago, pues, se cubran las semanas completas, ya que tenemos previsto trasladar al niño ya a una casa hogar, donde probablemente no nos costaría un solo peso, pero, pues, sí me pide el Instituto estar al corriente para el momento de que, pues, nos puedan liberar al niño. Entonces, pido, pues, de su aprobación para cubrir la cantidad completa del Instituto, ya que, pues, es responsabilidad de nuestro ayuntamiento. ¿Cuánto es el total? Serían a la fecha de hoy 16 mil, pues, más las semanas que se sigan acumulando, se pagan mil pesos por semana. La semana pasada hicimos la entrega ya de toda la documentación a la casa hogar, donde se pretende trasladar, nos dijeron que en 10 días, los 10 días se prolongan para el jueves de la siguiente semana, donde ya tendremos respuesta. Si el jueves de la siguiente semana ya nos dicen que sí nos dan acceso al niño, pues, sería una semana más, serían 17. Serían 17 semanas. Entonces, ¿te parece bien si aprobamos los 17 mil? Y en el caso de que el niño siga, ahí en la siguiente semana, les hago otra propuesta. ¿Cómo se hace la declaración en el país que es para el niño? Sí, propios. 17. Ya con él. ¿Cometemos el punto de votación? Aprobado por la niña. Un saludo. Punto séptimo. Propuesta en su caso por la razón para el pago de la diferencia de la hora de electrificación de la calle Anastasia Plaza en la delegación de Agua Caliente. Toma el punto. El punto. Buenos días. Solicito la autorización nada más para la modificación del costo de una hora de energía eléctrica. La cantidad es de 16 mil 607 pesos con 5 centavos. En una sesión ordinaria, me parece, en el mes de marzo se aprobó la cantidad aproximada de 40 mil. Sin embargo, por un problema que tuvimos con relación a un pago que no se vio reflejado, no se vio reflejada en las cuentas de Comisión Federal de Electricidad, el pago correspondiente. Ahora, de nueva cuenta, solicitamos la modificación a este pago derivado de que los costos y suministros que Comisión Federal de Energía Eléctrica utiliza aumentaron. Esto es en beneficio a una obra de energía eléctrica en una comunidad. El costo es total y es propio del plazo. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad. Un saludo. Punto octavo. Propuesta en su caso aprobación para el pago de diversos servicios de la unidad SPC-02, marca Full Ranger, modelo 2022, placas de circulación JW61-127, escrita al área de seguridad pública municipal. Toma el punto el comisario Salvador Díaz. Buenos días. Solicito la aprobación de delegada de memorable cuerpo del camino de este ayuntamiento para el pago de recursos del fondo Portamón de la factura expedida a nombre del municipio de Copula, Jalisco, por la empresa CM Américas SADCB, por domicilio en Avenidas América, número 1166 Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, por la cantidad total con IVA incluido de 11.959,60 centavos. Esto es el servicio, el servicio de la... Muy bien. Bueno, pues, ¿sí? Aprobado por unanimidad. Punto noveno, propuesta en su caso aprobación para el pago de siete facturas de la empresa universal en comunicación en SADCB, por servicio de reparación de los radios portátiles, incluyendo las refacciones para elementos operativos de seguridad pública y dignidad de este municipio. Toma el punto el comisario Salvador Díaz. Conocido a la aprobación del honorario cuerpo de Jalisco para el pago de siete facturas, mismas que acompaño al presente y que fueron expedidas en nombre del municipio de Copula, Jalisco, por la empresa universal en comunicaciones SADCB, con domicilio en calle San Felipe, número 885, Colonia Jesús, en Guadalajara, Jalisco, cuyo concepto corresponde al servicio de reparación de los radios portátiles, incluyendo las refacciones, las cuales son utilizadas diariamente como medio de comunicación para organizar y coordinar las funciones operativas que realizan el servicio de seguridad pública y vialidad. La actividad total de las facturas asciende a 46.244,40 centavos. ¿Puede la aprobación? ¿Puede la aprobación? ¿Puede la aprobación? Sí, la aprobación. ¿Puede la aprobación? Aprobado por unanimidad de once votos. Punto decimos. Propuesta en su caso aprobación del pago de la deuda que se cuenta con teléfonos de México SADCB en parcialidades. Toma el punto el subtesorio Daniel Quintero. Buenos días. Autorización para parcializar una deuda que se tiene con teléfonos de México. Bueno, el departamento de cobranza de teléfonos ha estado comunicando para parcializar y llegar a un convenio de pago. Se debe una cantidad de 620,713 pesos con 50 centavos. Y el convenio pues al que se quiere llegar a tener con teléfonos para seguir teniendo todos los servicios de telefonía, internet y demás, es estar pagando. Tres facturas de aproximadamente 33 mil pesos en el mes de septiembre. Cuatro facturas igual también aproximadamente de 34 mil pesos en el mes de octubre. Cinco en el mes de noviembre y cuatro en el mes de diciembre para llegar a liquidar el total de la deuda con teléfonos de México. Eso es lo que se les estaría pidiendo, autorización. ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae? Desde el 2022. ¿Cuánto trae? Bueno, ahora desde el 2021 y se liquidaron los remanentes. 2022 serían ya los facturas totales. Eso es lo que les hablan de los remanentes. ¿Y por qué ya usó el premio aquí? Y el motivo por el que no sirvió pues desde el 2021 y el marzo del 22 estamos hablando de y aproximadamente más, una vez no se le carezca de ver, ¿y por qué motivo no se ha cumplido el color del R1? Hay muchas líneas de teléfono, hay muchas líneas de teléfono que hemos ayudado en la red informática, las cuales no funcionan. Realmente son muchas líneas de teléfono que se contrataron y realmente nunca se han utilizado. Hay servicios de internet también que nunca se han utilizado. Entonces, por lo tanto, se le ha estado dando prioridad a nada más las líneas que realmente utiliza este municipio. Todo esto derivado del recurso que tenemos en el municipio. Y decir que ahora llegaron con la tesorera, pues eso planteó la tesorera, de oye, ¿cómo te voy a pagar unas líneas que no estoy utilizando, que no me dan servicio, que no funcionan? Así fue, ¿verdad? Y su postura, ¿cuál fue la tesorera con eso? Sí, no, 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 porque sí se traía las plantaciones bajadas desde el 2021. ¿Verdad? Que de hecho se tuvieron que pagar prefectura para que no nos suspendieran otros servicios. Aquí trae que tenemos la relación de lo que está suspendido. Entonces, ¿no? ¿Y se conseguía que las líneas que no se utilizaban, que no se las cobran, si que las están cobrando? Sí, las están cobrando. ¿Lo que conseguiste fue un plazo para pagar? Sí, así es. Negociado. En ese punto, ustedes me tienen la razón, no las, o sea, yo tengo en línea contigo y si no las usas no es un problema, yo te lo estoy mostrando. Creo que ahí traería el tema de, ¿por qué no se buscó la necesidad del 2021 cancelar? Si no se utilizaban, ya para que no se haga el acuerdo, o si no, o sea, si me lo he dicho, entonces, esto de no utilizarlo no es, no es, no es, no es, no es el gobierno municipal. ¿Precisamente? Se sigue acumulando esto un mes, por medio, un mes, por un mes, independientemente. No, 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 no. O sea, yo creo que lo prioritario debería haber sido candidatado en este momento, para que no se quiera generar ninguna manera. No, 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 no. En este caso, pues no. Creo que registro civil es el ojo, pero algún financiero hay, no hay, no hay, yo comenzaré bien, yo comenzaré bien, pero no, 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 no. Si la persona se hable, no ha pasado ningún presupuesto para que se haga el cargado en todo el mundo. ¿Cuánto era? No traigo el dato. Sí. Y tenía que revisar línea por línea. A ver, al final del día, pues ya lo sé. y 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 así es tengo lo que se gastó en las donas del informe de gobierno 1200 sillas el tondo gigante que teníamos en la plaza reglas florales la cena y el coffee break mandelería cristalería sonido en el informe pantallas para el informe camisas del staff mariachi fin estampa e Autlan y sus regiones y el refrigerio que se les ofreció a los de las a las personas de las comunidades que nos acompañaron en total son 128 mil 540.2 de todo el informe y y a mí me da mucho gusto que mi equipo de comunicación social haya podido realizar a detalle un informe o sea prácticamente todo el informe fue realizado por el equipo de comunicación social lo que se contrató fue lo anexo la pantalla el las sillas simplemente porque no las tenemos pero he visto en algunos otros municipios que mi respeto es para todos claro pero que regularmente se contrata quien le haga el informe de gobierno no veíamos Carlos y yo y comparábamos costos en algunos municipios los costos ascendieron a 250 300 mil pesos del informe de gobierno pero en otros municipios separaban el informe el del DIF un día y el del gobierno otro día yo creo que era pues doble gasto preferimos ponerlo en un mismo día los dos informes con yo creo que es un costo relativamente normal para lo que es ojo sin contratar quien realizara el libro que se les entregó a ustedes y los videos correspondientes pues cuestan y cuestan y cuestan mucho nada más para agradecerle al equipo de cultura al equipo de comunicación social e informática que nos ayudó que nos ayudó con este tema muchas gracias sometemos el punto de votación mi punto es una pregunta también es muy elevado el voto el voto el voto el voto que es importante la información sino que es una falta de labor de la economía que es el gobierno principal que es un placer que es un placer que es un placer y que es un placer que es un placer que es un placer les voy a dar una cuella a detalle el gasto con captura no para crear que es un modo lo más a usted reducible a la... Nada más, la siguiente, sorry, no le vamos a llamar cuando se vote, hasta en tanto, no, en todo tipo de voto. Gracias. Punto décimo segundo, propuesta en su caso aprobación para abargar el horario y el cobro de la feria a los comercios con venta de bebidas alcohólicas, tales como supermercados, tiendas de conveniencia y colegías, restaurantes, bar, dentro del perímetro de feria. Toma el punto el director de Cultura y Turismo, Pedro Plasol. Buenos días. Sobre el punto de mención que la Secretaría General menciona, solicito la autorización del Pleno para la autorización de tarifa y horario de Feria Popula 2023, que va desde el 15 de septiembre al 1 de octubre del año de mención, aplicando únicamente a los comercios de venta de bebidas alcohólicas que se encuentran dentro del perímetro de feria, con el fin de coadyuvar a que el comercio que paga el derecho de feria, garantiza su retorno de inversión. Dicho cobro de patrocinio va dirigido exclusivamente para el pago del espectáculo de la feria. Los comercios establecidos con dicho patrocinio serán supermercados en tiendas de farmacia de Guadalajara, minisúper, tiendas de conveniencia, tiendas de cadena boxo, centro, licorería, restaurantes, bar, etc. Los horarios del perímetro de feria establecidos van desde las 19 horas hasta las 04 horas del día siguiente. Los precios establecidos para los giros que anteriormente menciono van desde los 10 mil pesos, 30 mil, 35 mil y 150 mil, correspondiendo al tipo de comercio establecido. Quiero comentarles también que el dinero de la recaudación de estos comercios va dirigido única y exclusivamente al elenco de la feria y dejar claro que ningún peso de esto entra a tesorería municipal. Sin más, pues dejo a consideración y sometemos su aprobación. ¿Sometemos el punto de votación? ¿Sometemos el punto de votación? ¿Sometemos el punto de votación? Gracias. 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 Punto décimo tercero. Propuesta en su caso aprobación para el pago de complemento de verbenas mariacheras y muestras culturales del mes de agosto del 2023. Toma en el punto el director de Cultura y Turismo, Pedro Plata. Sobre este punto en mención solicito también la autorización del pleno para la autorización de pago complementario de algunas verbenas mariacheras y muestras culturales en el mes de agosto. Mariachi Aicocula 6 de agosto, Mariachi Sol de mi tierra 8 de agosto, Mariachi Aicocula 11 de agosto, Mariachi Tienestampa 13 de agosto, Mariachi Imperial 20 de agosto, Mariachi Fletes 21 de agosto en la muestra cultural de la inauguración de la casa del estudiante Chedá Guzmán, Mariachi Fletes en Berbera Mariachera 27 de agosto. Esto da un total de 67 mil 45 pesos con 75 centavos y va incluido y de recurso propio. Sometemos al punto de votación. Aprobado por unanimidad, dos segundos. Punto décimo cuarto, propuesta en su caso aprobación para el elenco artístico y costo de siestas patrias cocula Jalisco 2023 y decoración patrias del área común y presidencia municipal. Tome el punto al director de cultura y turismo, Pedro Placer. En referencia a esta convención solicito la autorización del pleno para la autorización del elenco considerado para amenazar las siestas patrias de Copula Jalisco en el año 2023 y también parte de la decoración de áreas comunes de presidencia municipal con recurso propio e IVA incluido. El día viernes 15 de septiembre tenemos considerada la ronda ya motivos. El sábado 16 de septiembre el espectáculo de Ester María con Mariachi y Dina Buendía con Mariachi. Y el 17 de septiembre el grupo Los de la Fuerza y la banda máxima de Jalisco. Todo esto hace un total de 251 mil 417 pesos moneda nacional con IVA incluido. Y de la misma manera solicitamos un tope de hasta 10 mil pesos moneda nacional para proceder con la decoración de las listas patrias. Sin más, pues dejo a consideración. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad de 12 votos. El punto decimo quinto. Por jueces en su caso aprobación para apoyar con el costo de un boleto de avión en la ruta GDL-CDG-GDL al Mariachi Femenil-Cocula. Quiero tomar ese punto, si me lo permites. Director, por aquí nos buscó algunos regidores a un servidor y desde luego a Pedro el Mariachi Femenil-Cocula que van a acudir, fueron invitadas a participar en París-Francia al Festival Internacional de la Mujer Mariachi, siendo este el único mariachi de Jalisco presente en este festival. Yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos de este grupo de mariachi y nos están pidiendo el apoyo para apoyar la redundancia económicamente con un boleto de avión ida y vuelta con recurso propio, dando un total de 27 mil 900 pesos nuevamente ida y vuelta con IVA y lo que es Guadalajara-París. París-Guadalajara, ¿verdad? No hay escala ni nada, no es vuelo directo. Entonces pide su aprobación por el costo del boleto de 27 mil 900 pesos de recurso propio para una persona ida y vuelta. ¿Dónde tenemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad de Luis Obroso. Punto décimo sexto. Propoce en su caso aprobación para apoyar de manera monetaria al Mariachi Internacional Fleta hasta cubrir la muestra cultural que el Gobierno del Estado de Durango gira al Gobierno Municipal a través del director de este Mariachi Ciudadano Miguel Fleta, quien El director de la honoraria al Ayuntamiento a través de la representación de la representación de dicho mariachi. Toma el punto del director del Instituto de Turismo, Pedro Flacu. Sobre este punto de mención, solicito la autorización del Pleno para apoyar al Mariachi Internacional Fletes a cubrir la muestra cultural que el Gobierno del Estado de Durango gira al Gobierno Municipal a través del director de este Mariachi Ciudadano Miguel Fletes, quien recurre también al presidente municipal y a su servidor para solicitar el apoyo del transporte o del traslado, mejor dicho, de este Mariachi hacia Durango. Comentarles que el Mariachi, la participación del Mariachi Ciudadano en Durango es el día 17 de septiembre y que ellos no perciben ninguna gratificación monetaria, dado que van justamente a hacer una muestra cultural y representar a Copula. El Gobierno del Estado de Durango se encarga del hospedaje, los viáticos y a nosotros nos solicita la colaboración con el transporte, aunque si bien es cierto, en primera instancia el ciudadano Miguel Fletes había cotizado, o mejor dicho, el costo del traslado es de 33.118, el Gobierno Municipal solamente sugiere la aprobación de la mitad, que es de 16.559 pesos. Esto sería de recurso propio y ya con nivel incluido. ¿Dónde tenemos el punto de votación? Aprobado con unanimidad en su voto. Punto décimo séptimo, propuesta en su caso aprobación del pleno para cubrir el pago correspondiente al tema municipal Copula Pueblo Mágico al cantautor copulense Miguel Veas. Bien, aquí el cantautor copulense Miguel Veas buscó a este ayuntamiento para que pudiéramos cubrir el pago correspondiente a la grabación para la canción Copula Pueblo Mágico. Bueno, esta canción está cantada y tocada por copulenses al 100%. Son algunos integrantes de algunas bandas, cantantes reconocidos del municipio. Si me puedes decir, Pedro, por favor, quiénes son algunos de los integrantes que cantan esta canción. Bueno, uno es Miguel Clentes. Uno es Miguel Clentes. Uno es Rafael Clasora, que pasó el maestro, Mariana Díaz. Enrique Zanduca. Enrique Zanduca. Hay hombres que... Javier González. Javier González. Clasora. No sé si Javier está listado también. Bien. Luis Barrón. Luis Barrón. Bueno, el costo de este, tanto el tema, la grabación, etc., es de $31,225, ya con impuestos incluidos de recurso propio. La idea es, y les parece bien, la idea es que en el lapso de la Feria Copula, entre el día 15 y el día primero de octubre, se pueda hacer un reconocimiento público y la entrega de un presente, de un reconocimiento público a los integrantes de esta, que cantan esta canción, y entre luego a Miguel Meas, al final del día es una canción escrita por él, y que sea ese día de lanzamiento oficial de la canción. La verdad, este, por ahí podrán ya saber algunos de ustedes que la canción está espectacular. Yo creo que después de la canción Cocula o Micocula, hay Cocula y no Mica. ¿Mi Cocula y cómo se llama la otra? Cocula. Después de esas dos canciones, yo creo que esta canción, que se llama Cocula por lo Mágico, habla prácticamente de todo lo que es Cocula, de las áreas naturales, de los templos, de nuestro santo, de prácticamente todo, de la gastronomía, de la gastronomía, de la cultura, de la tradición. Yo creo que, este, es algo que va a quedar, que va a quedar para la historia. Por eso se pide su aprobación para cubrir el pago correspondiente de $31,225 con recursos propios. Pятся. Entonces, aceptemos el punto voto 5. Aprobado por unanimidad, 12 votos. Punto 18, propuesta en su caso por acción de apoyo económico al 7o Encuentro del Mariachi Infantil y Juvenil. Toma el punto el director del Instituto de Turismo, Pedro Plazón. Bien, el pasado 1, 2 y 3 de septiembre nos dimos cuenta que se llevó a cabo el séptimo encuentro del mariachi infantil y juvenil. Su director, José Luis Martín Chavarria, ¿lo que es? O Chavarria, sí, acudió a la dirección del Instituto de Turismo y en búsqueda de una cita también con el presidente municipal y algunos regidores para extenderle la solicitud de que año con año a este encuentro del mariachi se le ha apoyado con una cantidad monetaria y el año pasado lo hicimos, este año también se les apoyó el presupuesto que se le asignó fueron 31.569.99 pesos, moneda nacional de recurso propio, que fue destinado al servicio de hospedaje, alimento para más de 30 grupos participantes y este recurso fue, pues bueno, fue administrado por la Secretaría Municipal ejecutando los pagos que cada rubro lo solicitaba. Vuelvo a repetir, tema de hospedaje y de alimentación, de audio y demás. Sin más, pues bueno, lo dejo a solicitud también. ¿Prompetemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad, señor presidente. Punto décimo noveno, presura de la sesión. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos, agradezco a cada uno de ustedes su asistencia y participación en esta sesión ordinaria número quincuagésima del Nuevo Ayuntamiento Constitucional 2021-2024, diciendo las ocho horas, ocho horas con cincuenta y seis minutos, de este día ocho de septiembre del 2023, doy por terminada la misma deseándoles muy buen día a todos y desde luego, felices fiestas patrias y felices fiestas de nuestro municipio. Muchísimas gracias.